Buenos días, Yajaira, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, muy buenos días, querido Nelson, gracias. Bienvenida, gracias a usted por siempre tener la apertura necesaria para poder conversar y ahora particularmente con un tema que preocupa. Justamente ayer hablábamos en el noticiero sobre la amenaza o amenazas que está teniendo usted, Yajaira, y nos gustaría que de primera mano nos cuente qué está pasando. Bienvenida. Muchas gracias, querido Nelson, siempre por estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo en nuestro país y también a la preocupación de quienes somos ecuatorianos y ecuatorianas, y lo único que queremos es tener una ley política sin amenazas, sin amedrentamientos y mucho más, sin muertes. Nosotros como Revolución Ciudadana, tú sabes muy bien, y el pueblo ecuatoriano sabe que hemos sido la verdadera oposición, no a una persona en particular, sino a los actos de corrupción de manera general. Al iniciar este proceso histórico de lo que es las elecciones anticipadas, lamentablemente para los otros hemos sido la única fortaleza política en el pueblo ecuatoriano a nivel nacional. En el sur de Quito, donde yo soy candidata, el clamor de la gente es que regrese la revolución, que regrese Rafael Correa y que regresen las personas que sabemos hacer bien las cosas. Desde el primer día de campaña hemos tenido una fortaleza increíble en el sur de Quito, pero debido a esta situación ya vamos tres días, no solamente mi persona, mis compañeros de lista que hemos visto y nos hemos sentido amedrentados por personas que están ya interviniendo dentro de los foros, dentro de las conversaciones con la sociedad civil, con organismos indígenas, en fin. Y ya van también dos días de una persecución a las caravanas que hacemos, a los recorridos territoriales e incluso ya se han parado afuera de mi casa con placas de guayas a tomar fotografías de mi hogar. Hace dos días tuvimos una conversación muy amplia con el Frente Indígena de Pichincha, en donde obviamente las múltiples vulneraciones y violencias que han vivido se nos hacía ya la denuncia y se nos hacía partícipe de este trabajo en conjunto y tenemos las fotografías de personas infiltradas dentro del conversatorio que incluso al momento de salir se les pudo notar que estaban armados. Al salir de ese evento y dirigirnos a otro, nos seguían dos motos sin placas con dos personas sobre la moto y al momento de llegar al sector de la Magdalena donde era el otro punto de encuentro, pues uno de los carros con placa de guayas nos estaba siguiendo tomando fotografías y obviamente ese tipo de cosas a nosotros pretenden mermar la capacidad de continuar con nuestro trabajo simultáneamente a la misma hora, mientras yo estaba en territorio, mis vecinos habían captado el momento en que había llegado dos autos igual con placa de guayas polarizados a las afueras de mi casa a tomar fotografías. Así que el día de hoy, querido Nelson, voy a realizar la carta pertinente que se nos ha pedido desde la CNE que informemos de este tipo de acciones nefastas y haré saber ya también a la CNE el tipo de persecución que estamos viviendo los candidatos del Distrito Centro Sur, en especial de la Revolución Ciudadana y mi persona. Ya Jaira, dentro de este tema, aparte del Consejo Nacional Electoral, va a ir también a Fiscalía por un lado. Y por otro lado, lamentablemente, no hay seguridad para ustedes. O sea, entiendo que hay para los candidatos presidenciales, pero para ustedes en específico, ¿habría la posibilidad o no? Obviamente que hoy vamos a realizar las respectivas averiguaciones, pero también yo estoy en un dilema, querido Nelson, y eso quiero explicarte. Dale. Se me hace horrible el pedir yo resguardo policial sabiendo que mi población, mi gente también está siendo amedrentada, está siendo asesinada. Mientras a nosotros nos estaba siguiendo esos carros polarizados con placa de guayas, en Caupicho, zona del sur de Quito, en una barbería, asesinaron a cuatro personas. El día de ayer asesinaron a un padre y a un hijo, justamente dos personas en una moto. Así que estoy valorando realmente esta situación. No quiero quitar la capacidad de protección que tenga mi pueblo por pedir protección yo. En ese caso, estamos analizando bien con el equipo qué hacer, porque vuelvo y repito, yo no quiero que la policía diga, por dar protección a los candidatos, hemos quitado el número de personal al resguardo de la gente en las calles. Así que estamos valorando para no dar pie tampoco a ese tipo de excusas tontas que la policía tiene para decir que no va a estar en las calles. Claro. Bueno, que también puede ser usado políticamente partiendo del gobierno que tenemos, pero que no deja de ser una realidad, ya Jaira, que deberían estar con mucho cuidado. Ahora, en todo caso, tendrían que resguardarse ustedes de manera privada o particular, o, pero sí, pero sí, este, denunciarlo. O sea, aparte de tener. Correcto, hay que generar la denuncia. Claro, denunciarlo porque, en todo caso, si no es el tema de la petición, al menos está el conocimiento y ya queda en la autoridad, porque vea que la violencia política está bastante fuerte. Es decir, sabemos de la violencia, de los asesinatos, de los crímenes, que me da terror saber o pensar que nos estamos, lo estamos naturalizando. Pero la violencia política está, vea, mataron a un candidato de la RC, lo mataron hace poco, y ahora mataron a un candidato de, no recuerdo qué partido es, pero no es de la RC. De otro. De, de, es que no sé qué número es, suma creo que es, ¿no? Bueno, son algunos números. Bueno, lamentable, terrible. O sea, hay una violencia dirigida también a la política, Yajaira. ¿Qué piensa de eso? Realmente, Nelson, como tú has dicho, vamos seis años de una naturalización de la violencia, de un, una falta de sensibilidad ante la muerte violenta. Ahora, para nosotros, el ver que 39 personas al día fallecen es como una cosa natural. Es realmente, como tú dices, escalofriante el momento en que uno pisa a la calle porque uno no sabe si va a regresar o no va a regresar. Claro. Mucho más si eres oposición política. Es absolutamente inconcebible que en nuestro país, un país absolutamente democrático, no se pueda correlacionar las fuerzas políticas y saber que vamos a ver personas que pensemos diferente en cuanto a los gobiernos de turno. Aún así, como tú dices, tampoco podemos dejar esto de carta abierta porque si se deja carta abierta, se toman justamente de ahí para generalizar, para abarcar con mayor fuerza la violencia. Vamos a hacer la denuncia respectiva. Obviamente sabemos que actualmente con el gobierno actual del señor Guillermo Lazo no hay justicia tampoco, pero ya se deja un precedente con el gobierno entrante que obviamente nosotros esperamos que la voluntad del pueblo sea junto a Luisa para que tengamos una verdadera cohesión de instituciones a la protección de cada uno de nosotros. Claro, eso sería lo más importante. Y hablando de Luisa, Yajaira y también un poco de la mano en su campaña, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la campaña hasta el momento? ¿En las calles, en los barrios? ¿Qué quedó por hacer? Porque básicamente sería como una especie de continuación, ¿verdad? Aunque es una nueva asamblea, pero la mayoría de ustedes creo que están optando por la reelección. O no sería reelección, no sé cómo llamarlo. Querido Nelson, nosotros quienes regresamos de la asamblea de los dos años es la culminación de nuestro periodo. Dentro de la Constitución no se lo toma como una reelección, sino una continuidad. Para nosotros en territorio, tú sabes, la revolución ciudadana en territorio, por eso nos llaman la locomotora política. Tenemos una fuerza impresionante. Hemos estado con Luisa, con Andrés. El apego de la gente, sobre todo de las mujeres, que actualmente, bajo estadística, somos mayoritarias aquí en el país, es realmente desgarrador el ver sus lágrimas, el ver sus abrazos, no hacia nosotros en especial, sino a Luisa, porque es la única candidata mujer a la presidencia, primero. Segundo, que la mayoría de ellas también se relacionan con Luisa, porque Luisa es madre soltera, porque el tema de los estudios para ella fue un gran reto, y aún así ella lo alcanzó, por el hecho de que ella es montuvia, ella es una mujer de campo, y la mayoría de nuestras mujeres también son de la zona rural, de varios territorios ecuatorianos. El verles a ellas, ese anhelo de traer a sus hijos que se han ido por la ola de migración, y Luisa también sufrió el tema de la migración, son temas que nos hacen mucho más profundos, mucho más relacionados con la realidad que tenemos ahora. Mira, querido Nelson, yo en su momento, yo a ti te decía, no es casualidad que el mismo protagonista que inició la migración en los años 98 con el feriado bancario, ahora sea presidente de la República y tengamos los mismos resultados que tuvimos en los años 98. Desesperación, hambre, desafortuna en cuanto al trabajo, una ola migratoria realmente dolorosa, este fin de semana, mientras hacíamos los recorridos junto a mis compañeros del distrito Senrosur con Franklin Samaniego, Ernesto Pazmiño, a los cuales les envío un fuerte abrazo porque son hombres muy valerosos que están junto a mí, no como compañeros simplemente, sino hemos hecho ese equipo, despedíamos, despedíamos con lágrimas en los ojos y abrazaba a la gente a seis buses por día, querido Nelson, desde el terminal de Quitumbe, solamente jóvenes estaban yéndose con la migración hacia la selva del Dariel, es terrible lo que se está viviendo y mucho más cuando estás en territorio, ayer veíamos como uno de los candidatos a la presidencia, que no daré el nombre porque no le quiero dar palestra, fumaba marihuana en uno de los sets y no hablaba realmente de lo que se está viviendo, obviamente que no va a hablar jamás porque se encuentra drogado, el pseudo indígena también es un adicto a las drogas, un adicto al alcohol que incluso hace más o menos un mes casi atropella a unas personas en la provincia de Tunguragua y esas personas, imagínate, queriendo llegar al poder por ese motivo, correlaciono tu pregunta, nuestro deseo es volver a la asamblea a dar continuidad con el debido proceso de las leyes a favor de la seguridad, a favor de nuestros empresarios responsables, a favor de nuestros agricultores, a favor de nuestras madres que no solamente están desamparadas en el país, sino que también buscan verdad, justicia y reparación por el tema de las desapariciones forzosas de sus hijos. Eso es un tema que está pendiente, que siempre están ahí reclamando los familiares. Y lo otro, pues es importante que la gente sepa que no solamente hay que ser, sino parecer y ver cuáles son lo que hacen, no hacen. Por eso es tan importante el mostrar o el seguimiento de los candidatos porque no es un juego, no es un tema aislado, nos jugamos realmente nuestro futuro. Vea, por ejemplo, esta situación que pasó en segunda vuelta cuando fue Arauz y fue Lazo toda esta campaña negativa que se hizo, claro que fue todo un ataque, una avalancha y terminaron decantándose por los votos con el señor Guillermo Lazo y luego estamos ahora pagando las consecuencias, consecuencias de no terminar un periodo que a criterio de ellos es porque decían que Lazo todavía ni siquiera tiene conciencia de que es un fracaso como gobierno, todavía cree que lo están sacando porque le cogieron coraje o no lo dejaron ustedes en la asamblea a trabajar, ya está recontra que comprobado que con asamblea o sin asamblea Lazo no ha podido hacer absolutamente nada. Yajaira, este es un tema de liderazgos al final del camino. Querido Nelson, hay dos puntualizaciones en cuanto a tu pregunta, la primera, el juicio político lamentablemente respondió a una sola causal brindada por la corte que era la causal de peculado, pero nos estamos olvidando las otras causales que la comisión multipartidista había identificado dentro del proceso investigativo al señor Guillermo Lazo. El señor Guillermo Lazo es la cabecilla de lo que es la mafia albanesa aquí en nuestro país. Su hijo mayor es parte de esta mafia en el tema de tráfico de órganos. No es casualidad la muerte del señor Cherres, uno de los accionistas mucho más fuertes de lo que era la mafia albanesa en nuestro país. Todos esas causales fueron entregados por la comisión multipartidista a la corte para que sean identificados estos otros delitos que también van en contra de la vida de los ecuatorianos porque las cifras de personas desaparecidas en nuestro país y que no hay rastro alguno de ellas es alto y no es por un tema aislado, es un tema porque la mafia albanesa está aquí y el tráfico de órganos es absolutamente digamos que apetecible para el mercado negro de la mafia en donde encabeza el hijo mayor del señor Guillermo Lazo. Segunda puntualización en cuanto a tu pregunta. Nosotros somos o éramos en aquel entonces asambleístas y cumplimos nuestro trabajo de fiscalización a las empresas públicas en donde encontramos este tipo de anomalías y corrupción a alto nivel en donde incluso el dinero del petróleo no estaba siendo asignado para la contribución de obras o la continuidad de las mismas en nuestro país si no estaba siendo desvirtuada las cuentas del fondo público para que vayan directamente a los paraísos fiscales del señor Guillermo Lazo. Otra investigación que iniciamos al inicio del periodo en el año 2021 pero que obviamente con ayuda desde la Fiscalía no pudimos concluir lo que fue Pandora Papers un tema que aún sigue latente que aún sigue vigente y que Fiscalía aún no concluye con la investigación de los paraísos fiscales del señor Guillermo Lazo y sus coidearios. En vista de todo ello pues la Asamblea Nacional hizo su trabajo hicimos nuestro trabajo y la muerte cruzada sí es una figura constitucional totalmente legítima pero fue la respuesta apresurada del señor Guillermo Lazo para que no se vaya solo a su casa él dijo bueno si nos vamos todos me los llevo a ustedes primero pero para nosotros para el pueblo ecuatoriano para la revolución ciudadana quien fue la que llevó a juicio político al señor Guillermo Lazo fue la ganancia fue el éxito como tú has dicho estamos en un momento histórico la segunda gesta independentista de nuestro país se acaba de alzar ya no son cañonazos a las faldas del pichincha ahora la voluntad ciudadana de irnos en contra de este yugo fascista de los fascistas ya no es apunte bala o apunte cañón ahora es con el voto y el sufragio así que aprovecho el espacio para pedir que el 20 de agosto votemos con conciencia lo que usted decía sobre el tema del tráfico y los órganos es sumamente impresionante y grave tienen elementos pruebas procesos sobre esto que usted acaba de decir porque es recontra que grave mira querido Nelson las investigaciones no solamente nacionales sino también de manera internacional que han perfilado la figura del señor Guillermo Lazo su familia quienes trabajan junto a él han determinado todo este tipo de anomalías han como tú dices son delitos realmente graves son delitos realmente catastróficos para los ecuatorianos y ecuatorianas el tener a una persona así al mando el señor dijo que en una en una rueda de prensa que él haría que todo el mundo se callara a favor de su de su familia que él brindaría la oportunidad que su familia limpie su nombre en ningún momento de la rueda de prensa habló que él va a responder a favor del pueblo para que el pueblo se sienta resguardado él siempre habló de él y su familia porque obviamente él sabe todos los delitos que han cometido desde los años noventa y seis perfila la investigación desde los años noventa y seis querido Nelson pueblo ecuatoriano como te digo no solamente el caso león de troya está siendo investigado el señor Guillermo Lazo también tenemos el caso Danubio tenemos el Pandora Papers tenemos el caso abierto de lo que es la mafia albanesa y los procesos internos que han tenido en nuestro país como ellos incluso han manejado de cierta manera el aparataje público para determinar que el servicio de educación gratuito ya no se lo brinde como lo hacía con la revolución ciudadana y que los centros de educación o las escuelas del milenio se cerraran nosotros pensábamos que simplemente era un acto de venganza pues no era un acto estratégico de ellos el cerrar todas las escuelas el cerrar las oportunidades de trabajo para generar en el pueblo ecuatoriano esa desesperación y que cuando ellos abrieran las escuelas de sicariato pues las personas acudieran de forma inmediata porque aparte de aprender a disparar les pagan por ese motivo recordarás tú y el pueblo ecuatoriano que se filtraron fotografías y videos de cómo a menores de 6-7 años ya les estaban enseñando a disparar y a montar motocicletas para que vayan a disparar para que vayan a asesinar así que el recorrido de la mafia albanesa que es encabezada por el señor Guillermo Lazo tiene su estrategia en nuestro país y la revolución ciudadana ha sido la única bancada el único partido político que ha podido investigar a pesar de los amedrentamientos y amenazas igual ha podido investigar todo este tipo de delitos y anomalías bueno en todo caso son situaciones que tendrá que llevárselo me imagino yo por el proceso debido o el debido proceso a través de las investigaciones de fiscalía y pues poder tener ahí esos elementos para poder mencionarlo ya con causa porque usted sabe ya Jaira que al final del camino como todo proceso toma su tiempo y hasta que no se dictamine pues no se puede decir bueno nosotros no de pronto ustedes con más elementos con más convicción podrían y tienen ese 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 chance y que bien que lo hagan porque de todas maneras lo importante es que todo se transparente y se lleve adelante ya Jaira los ataques a Luisa los ataques a Luisa particularmente porque habíamos titulado el tema sobre los ataques a las mujeres ataques a usted amenazas a usted y también esta semana hubo un ataque bastante fuerte a Luisa por el tema de que no la tomaron por su preparación académica sino decía el señor periodista Andrés López me parece que era por sus atributos extra políticos realmente Nelson como tú dices son mensajes no solamente misógenos sino también subliminales para seguirnos llevando el tipo de violencia normalizada en nuestro país ahora no no te califican y hablo de mujer hay especialmente una ola en contra de lo que es ser mujer en nuestro país el tema del machismo o sorpresas son los mismos que llevaron la campaña recordarás tú en junio dos mil veintidós que decían un quito sin indios y que cuando estábamos en la paralización de junio dos mil veintidós eran las mismas personas que ahora tú acabas de nombrar incluido obviamente el padre del señor Vera que mandaban mensajes y decían maten a los indios queremos un país sin indios ahora que estamos en un proceso electoral ahora quieren un país o una política sin mujeres realmente la miseria cerebral la miseria personal que estos individuos tienen va mucho más allá incluso del hecho de que solamente respiren yo conozco a Luisa fue mi compañera de bancada ella es una mujer demasiado preparada es una mujer con demasiado carácter para llevar a cuestas el tema del problema de país que obviamente al momento de haber la transición ella va a asumirlo pero al ser tan preparada obviamente le tienen que golpear en algún lado que se tengan que inventar si no eres y lo voy a decir y espero que me sepas disculpar el pueblo ecuatoriano igual pero recuerden que cuando estuvimos en la asamblea nacional igual a Mónica Palacios le dijeron pasó del tubo a la curul cuando continué con el debido proceso de la fiscalización al señor Pablo Celillo y luego al señor Patricio Carrillo que me dijeron señora mire bien usted por ser tuerta usted se está vengando buscan la mínima para atacar y creen que de esa manera nos van a milanar ahora como no encuentran nada en las investigaciones porque Luisa es una mujer transparente no es una corrupta obviamente se tienen que meter con una aparente investigación familiar o una investigación personal pero vuelvo y repito que como tú acabas de decir si nosotros para brindar un debido proceso de fiscalización tenemos que mostrar pruebas también les invito a los señores verá o a quienes pretendan dañar la honra y la dignidad de Luisa mi presidenta que muestren las pruebas contundentes de lo que ellos se remiten o acaso como decimos aquí en Quito acaso ellos fueron el colchón de alguien esa queda mi pregunta así que por lo tanto querido Nelson pueblo ecuatoriano con mucho respeto esperamos a que obviamente sus calumnias misógenas groseras y faltas de cerebro puedan mostrarse con pruebas contundentes muy bien Yahaira muchísimas gracias por estar siempre con nosotros esperamos que les vaya muy bien falta muy poco ojalá que ya sepamos esto todo el país está queriendo definitivamente por sobre cualquier cosa un cambio y es lo que se le debe dar al país un cambio pero real un giro de tuerca verídico Yahaira tus palabras para despedirnos gracias querido Nelson una vez más abrazarte a la distancia que pena que cuando estuve en Guayaquil no te pude visitar hablando claro siempre con la gente muchas gracias para finalizar simplemente decir que nosotros estamos para dejar huella al andar más no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo y que este 20 de agosto sea la oportunidad de tener ese engranaje institucional de todas las instituciones de Estado para en una gran minga tener el resurgir de la patria un abrazo fraterno para Luis y para Andrés que están en los recorridos a nivel nacional y que sepa el pueblo completo de que la revolución ciudadana jamás se deberá a corruptos y que si tenemos que fiscalizar e incluso entregar nuestra vida por este proceso político de libertad de nuestro país de dignidad de nuestro país así será este 20 de agosto todo todo y todo que así sea chao chao Yajaira muy bien ahí estuvo Yajaira en esta primera etapa de las conversaciones y de las entrevistas mis queridos amigos gracias a la gente que está conectada que está conversando con nosotros ya está Tamara para hablar bueno a ver como para comentarles un poco de lo que me queda de la de la entrevista que si fue muy impactante el tema del tráfico que mencionaba el tráfico de órganos que por eso le decía yo del tema de las pruebas es porque hay una gran diferencia hay una gran diferencia y entre por ejemplo yo decir Guillermo Lazo lo puedo decir Guillermo Lazo es uno de los peores presidentes de la historia nacional yo lo puedo decir hay elementos pero por demás y el señor me puede decir estás loco será posible estás ardido lo que sea me puede decir pero sin pruebas yo 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 por eso digo yo ellos tal vez como están en la política y están dentro de las investigaciones deben tener más elementos y tal vez llegando a la asamblea podrían reactivar ciertas acusaciones que se hacen pero de ahí por ejemplo yo no puedo decir yo no puedo decir por ejemplo Guillermo Lazo lidera tal cosa tal mafia o sea esa es una posición que nuestra no es por eso le decía a Jaira que de pronto como ellos están en política y ellos si tienen elementos esperamos obviamente que las investigaciones alcancen entiendo que es más o menos como cuando Lazo acusaba de terroristas a todo el mundo sin una sola prueba sí más o menos entiendo eso pero la idea es no caer en lo mismo insisto que asumo o presumo que en algún momento determinado pues se dará estos procesos por eso le recalcaba y le decía de las de qué elementos existen porque sí una de las cosas que no se puede hacer que lo ha hecho el presidente de la república cada vez y cuando y cuando le ha dado la gana es acusar al resto de cosas sin una sola prueba terrorista por ahí terrorista por allá narcoterrorista por acá sin una sola prueba o sea esa es verdad a Correa lo han acusado de todo ok ok